Oficiales de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional participaron recientemente en un curso de comunicaciones impartido por instructores de la Escuela de Comunicaciones de la Institución Militar. Con esto pues damos inicio a la preparación de los policías para elevar la capacidad operativa de nuestra Policía Nacional y así ellos en una forma silenciosa puedan salvar vidas a nuestros ciudadanos. Durante la ceremonia de clausura se entregaron diplomas a los participantes y presentes a los primeros lugares del curso, reconociendo de esta manera su esfuerzo y dedicación. Esto es parte de las estrategias que se tienen dentro del marco de Fusina y el poder fortalecer el campo de las comunicaciones para la policía será muy importante porque de esa manera se unen recursos entre las diferentes fuerzas que componemos Fusina y poder hacer una labor que vaya cumpliendo las expectativas que requiere la ciudadanía de poder ir logrando poco a poco un ambiente de mayor paz y tranquilidad. La ceremonia fue presidida por autoridades de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional quienes reconocieron la excelente labor que realiza la Escuela de Comunicaciones, su director e instructores. Para Proyecciones Militares informó Gisela López, en Cámara, Víctor Pineda.